Hoy es el Día Nacional de la Persona Indígena Costalicense. Esta fecha nos llama a reflexionar y a ser conscientes de la importancia y de los aportes de los pueblos indígenas para la cultura nacional y para el desarrollo identitario de este país. Hemos aprovechado precisamente esta fecha para rendir cuentas de lo que se ha hecho en estos cuatro años de la Administración Alvarado Quesada en la agenda indígena. Brechas que hemos querido cerrar la conectividad y una alta inversión en la mayoría de territorios indígenas con el ICE, con Funatel, mediante el programa de Comunidades Indígenas Conectadas para cerrar esa brecha en temas de vivienda, pero además no solo construyendo viviendas, sino también con diseños propios y pertinentes de las formas propias que tienen las comunidades indígenas. Esto nos lleva también a otro orden de ideas, que es el cumplimiento y el resguardo de los derechos culturales de los pueblos. El mecanismo general de consulta, el famoso Plan RTI para la devolución de las tierras que está en sus últimas etapas y también otros elementos como en el tema del liceo, escuelas, centros educativos, acueductos y puestos de salud. Todo esto ha dado una inversión global importante de más de 60 mil millones de colones en estos cuatro años que hemos querido posicionar, hemos querido devolver y hemos querido socializar con la dirigencia, casi que toda la dirigencia indígena nacional ha estado hoy acá en esta actividad.